Marcos Sotegui, ex senador de Uruguay, dirigente del Frente Amplio, gracias por atendernos Un gusto, un placer Bien Marcos, primero te quiero consultar cómo estás llevando vos y cómo estás llevando Uruguay este momento también tan complicado y particular, que es una pandemia y una cuarentena, ¿cómo lo ves? Bueno, en lo personal, bien, porque estamos en familia, nosotros hemos lutado por esta cuarentena voluntaria por quedarnos en casa, nuestras actividades nos lo permiten, y en ese sentido somos unos privilegiados porque hay un montón de compatriotas que esta situación la están llevando con enormes dificultades Aparte de los temas sanitarios, esto está teniendo un impacto en la economía y en la sociedad uruguaya muy fuerte, muy fuerte que se está desenvolviendo, todavía no sabemos esto cuánto más va a afectar pero sin duda que va a afectar mucho más de lo que hoy ya se está sintiendo en la economía en el empleo, en problemas sociales que se empezaron a exponer otra vez en el Uruguay, en muchas zonas hay ollas populares, hay mucha solidaridad también en estos momentos aflora mucha solidaridad pero bueno, en lo personal, en familia, tratando de mantenernos conectados con nuestras actividades a través de estas tecnologías y aprovechando para leer, para estudiar y para tratar de reflexionar sobre esto que está pasando en el mundo, que nos plantea desafíos realmente muy relevantes sobre todo para América Latina Marcos, vos sabés que acá en Argentina muchas veces se plantea o se está pensando qué pasaría o cómo se hubiera encarado esta crisis con otro gobierno en general se lo compara con la anterior gestión en Uruguay hubo un cambio de gestión y quizá hacia horizontes o hacia líneas políticas que podríamos emparentar la de la calle Pau con lo que, con el gobierno, la gestión anterior ¿Cómo la está llevando? ¿Hay alguna crítica para hacer? ¿Hay una gestión buena, mala? ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero, si en Uruguay no hubiera habido 15 años de gobierno de izquierda el uruguayo tendría dificultades que no tiene, que no está teniendo para encarar esta primera etapa de la pandemia El Uruguay en estos 15 años tuvo un redimensionamiento del Estado un fortalecimiento del Estado en áreas estratégicas en lo que se denominan bienes públicos que son lo que impactan en la vida cotidiana de las personas sobre todo en las más vulnerables El Uruguay desplegó en estos últimos años una reforma muy profunda de su sistema de salud El sistema de salud público en Uruguay se vio fortalecido, jerarquizado y a través de un proyecto de ley que empujó a la izquierda que se llama el Fondo Nacional de Salud garantiza que todo uruguayo o toda uruguaya tenga acceso a la salud ya sea en el ámbito privado, mutual o en el ámbito público Por lo tanto hoy el Uruguay enfrenta esta pandemia en lo sanitario con una infraestructura en materia sanitaria en todo el país muy importante Ya vimos lo que pasa en países donde se abandonó, por ejemplo la salud pública o no hubo una inversión importante de los Estados en fortalecer estos instrumentos de gestión Por lo tanto en ese sentido el Uruguay tenía fortalezas importantes que se están observando en cómo nos está afectando la pandemia El gobierno ha tomado algunas medidas algunas son compartibles otras no No ha habido un reconocimiento que en buena medida el Uruguay está enfrentando con cierta solvencia y con ciertas fortalezas esta pandemia por los avances de estos últimos gobiernos en el Uruguay la salud pública es un caso podríamos hablar de otros tantos por ejemplo el Uruguay tiene una conectividad para internet en todo el país a través de una red de fibra óptica que lideró la empresa pública Antel en el Uruguay por lo tanto prácticamente todo el territorio nacional tiene una muy buena conectividad lo que fue el Plan Ceibal en la educación pública sobre todo primaria y secundaria el entregar un alapto a todos los niños que concurren a las escuelas públicas del Uruguay y en los primeros años también del secundario y está permitiendo que se pueda seguir con la estructura curricular de la enseñanza a través de internet a través de plataformas que el Estado fue generando en estos últimos años Nosotros lo que le hemos planteado al gobierno primero que el Frente Amplio inmediatamente se puso a la orden y planteó de que el Frente Amplio estaba para promover un gran acuerdo nacional para encarar esta pandemia y sobre todo para ver cómo salimos de las consecuencias económicas y sociales que esta pandemia nos va a dejar en el Uruguay El gobierno no ha respondido a su oferta de la izquierda no ha respondido a una propuesta de más de 30 puntos que hizo el Frente Amplio al gobierno y si bien se han tomado algunas medidas que son compartibles lo que nosotros decimos es que no hay un plan El gobierno no tiene un plan integrado El gobierno sí gestionó muy bien el tema de la cuarentena voluntaria en buena medida porque hubo una respuesta muy importante de la ciudadanía que lo comprendió, que la acató Hoy el Uruguay también tomó algunas medidas para responder las situaciones más críticas del punto de vista social la gente que quedó sin trabajo la gente que pasó de seguro desempleo toda la gente que se mueve en el ámbito de la informalidad pero desde nuestro punto de vista son respuestas escasas hay que pensar en respuestas mucho más estructurales y ahora está como que gradualmente tratando de retomar la normalidad esta nueva normalidad que se está hablando pero lo que nosotros planteamos es que no vemos un plan un plan integral que aborde todos los aspectos que esta pandemia exige que un gobierno debería abordar y eso es lo que estamos reclamando como Frente Amplio bien o sea es que cuando fue luego de la primera vuelta y antes del Balotage dialogamos con Antonio Lías que entiendo él es un salud, un economista que trabaja con la CNT y con la COFE y él nos hablaba de una posible doctrina del shock ¿no? como estrategia para retroceder en todos estos pasos estos avances que hablábamos de Frente Amplio en medio de una pandemia y una cuarentena y con una suerte de caos en cuanto al discurso o al debate político porque es complejo en este momento también para las oposiciones actuar el gobierno de Uruguay presenta una ley que viene a modificar un montón de leyes viene a modificar un montón de cuestiones entre otras cosas según lo que se denuncia un recorte en ciertos espacios del Estado en ciertos servicios del Estado contanos un poco de qué se trata esta ley y qué es lo que puede llegar a pasar si se puede llegar a aprobar cuáles son las posiciones del Frente Amplio Sí el Frente Amplio le planteó al gobierno la inconveniencia de que esta ley fuera al Parlamento en esta etapa porque hoy hay que responder a lo urgente y ese proyecto de ley no da respuesta a las urgencias que tiene la sociedad uruguaya en esta coyuntura de pandemia no da respuesta a eso es un plan de gobierno legítimo porque es un gobierno que fue electo democráticamente que fue electo democráticamente con anuncios con objetivos y con propuestas que en buena medida esta ley de urgente consideración que se envía al Parlamento ahora expresa pero no son las urgencias que tiene la sociedad uruguaya y no es el momento oportuno porque no están las condiciones para tener un debate profundamente democrático de este proyecto de ley y cuando hablo de profundamente democrático no es sólo con la oposición política que ya tenemos una posición con respecto a buena parte de los contenidos de este proyecto de ley sino con todas las organizaciones sociales cámaras empresariales asociaciones de la sociedad civil que este proyecto de ley impacta de diferentes maneras por lo tanto no es el momento claramente no es el momento de colocar este proyecto de ley que aparte es un proyecto de ley que se coloca bajo la figura de la urgencia de la urgente consideración es algo que la constitución del Uruguay prevé por lo tanto lo que implica que este proyecto tiene que tener un tratamiento express en el Parlamento un tratamiento muy abreviado en un proyecto que tiene más de 500 artículos lo primero que nosotros planteamos es que esto es inconstitucional este proyecto de ley que envía el gobierno es inconstitucional porque los proyectos de ley de urgente consideración como los concibe la constitución de la república son para tratar una materia específica bueno acá un proyecto de ley que estuviera enfocado en resolver algunos aspectos vinculados a la salud pública perfectamente sería un proyecto de ley de urgente consideración y le cabría la categoría de urgente consideración pero este no es un proyecto de ley que trata de una materia trata de diversas materias por lo tanto desde nuestro punto de vista y en base al asesoramiento de diferentes catedráticos y expertos constitucionales este proyecto de ley es inconstitucional por lo tanto ya tenemos un problema desde el inicio desde el inicio del tratamiento de este proyecto de ley eso quiere decir que ustedes se van a sentar a tratarlo lo van a rechazar o directamente no van a dar quórum o cuál lo vamos a tratar porque acá el mecanismo que tiene el Uruguay es una vez que ese proyecto sea ley recurrir a la Suprema Corte de Justicia que es quien en definitiva determina la constitucionalidad de las leyes en el país y por lo tanto el Frente Amplio va a dar el debate este es un proyecto de ley que modifica desde el Código Penal el Código de la Niñez y la Adolescencia provocando un retroceso muy importante inclusive de un conjunto de convenios internacionales que el Uruguay ha suscrito desde nuestro punto de vista criminaliza la protesta social y en una coyuntura y en un escenario donde mucha gente va a sufrir y por lo tanto legítimamente va a protestar recorrer el camino de criminalizar la protesta social es realmente un retroceso democrático un profundo retroceso democrático se modifica se crean ministerios en este proyecto de ley se crean agencias del Estado se inicia un proceso de privatización de las empresas públicas algo que en el Uruguay la izquierda ha resistido con mucha fuerza entre otras cosas porque las empresas públicas han sido una palanca de desarrollo una palanca estratégica y en buena medida para enfrentar esta crisis deberían volver a ser un instrumento muy fuerte de inversión pública y por lo tanto de motor de desarrollo para empujar la salida de esta crisis las empresas públicas cumplen un rol estratégico en nuestras economías se va a un proceso de desmonopolización por ejemplo del refinado de los combustibles se va a un proceso de desmonopolización de lo que es la transmisión de datos que acá es un monopolio de la telefónica del Estado la transmisión de datos domiciliarios se liberaliza se generan cambios muy importantes en la educación en un retroceso de la educación pública y un fortalecimiento de lo que son las alternativas privadas en materia de educación se modifica la ley de inclusión financiera que es una ley muy relevante porque permitió combatir con mucha eficacia la evasión primero pero también el lavado de activos que fue algo que muchas veces se señaló al Uruguay y sobre todo el lavado de Argentina muchas veces se decía la gente de plata argentina va a evadir Uruguay era como el paraíso fiscal de la región o por lo menos se lo planteaba de esa manera claro bueno eso nos permitió esta ley de inclusión financiera junto con otro conjunto de leyes que el Frente Amplio impulsó salir de esas famosas listas grises que el Uruguay durante mucho tiempo estuvo catalogado por organismos internacionales como el GAFI y otros bueno esto se incorpora en esta ley de urgencia cambios trascendentes a la ley de inclusión financiera que facilitan para que en el Uruguay otra vez se vuelva a utilizar el Uruguay como un lugar para eventualmente poder lavar activos eso claramente es otro retroceso muy importante para para el país pero no solo se está enviando esta ley de urgente consideración al Parlamento en conjunto con esta ley y esto es lo que hace todavía más grave se envía una ley que modifica la ley de medios que el Uruguay votó bajo los gobiernos del Frente Amplio esa fue una ley que apuntó a una radicalización de la democratización de los medios en el país a desmonopolizar lo que se habían convertido grandes monopolios de la comunicación fundamentalmente de los grandes canales privados de televisión en un proceso de democratización de los medios en el Uruguay bueno se está enviando una nueva ley de medios al Parlamento en conjunto con esta con esta ley de urgente consideración que nos lleva a foja cero en todo lo que se avanzó en Uruguay en materia de democratización de acceso a la información y en evitar la consolidación de grandes monopolios que son generalmente grandes monopolios que están al servicio que terminan blindando a los sectores políticos que hoy son gobierno del Uruguay ¿crees que en lo que uno podría pensar como una primavera unos primeros meses un inicio de gobierno que muchas veces se le permite más cosas a un gobierno que en otros momentos ¿crees que puede llegar a avanzar esta medida que me estás planteando? ¿la ciudadanía en general hay un consenso en defender este avance o contra este avance? ¿cómo lo ves? Y es difícil una situación compleja porque en realidad la ciudadanía está de espalda de estas cosas somos los políticos las organizaciones sindicales los que estamos más imbuidos de este debate la ciudadanía está preocupada por el día a día está preocupada por su salud por la salud de sus familiares por su empleo por llegar a fin de mes por poder pagar las cuentas esa es la preocupación que tienen hoy la enorme mayoría de los ciudadanos de este país por lo tanto desde nuestro punto de vista es muy tramposo en este momento empujar estas transformaciones que implicarían un profundo debate un profundo debate en la sociedad uruguaya porque ganar una elección tampoco te da un cheque en blanco ganar una elección no te da un cheque en blanco más cuando es un país que claramente está partido está en dos mitades el Frente Amplio perdió la elección pero por muy pocos votos fue una elección muy reñida por lo tanto nosotros seguimos insistiendo no es el momento no es el momento para tratar estos temas estos temas no son urgentes no se le va la vida al Uruguay y estos temas ameritan el debate más democrático más profundo y más garantista porque lo que se está discutiendo son cosas que nos van a impactar no en esta coyuntura nos van a impactar para los próximos cinco años e implican desandar un conjunto de cambios que en el Uruguay se fueron concretando en estos 15 años de gobierno de izquierda y que no solo son reconocidos por nosotros son reconocidos internacionalmente el Uruguay en muchos de estos temas en el ranking a la hora de medir la calidad de su democracia y todas las cosas que venimos hablando tienen que ver con la calidad democrática de un país el Uruguay siempre está encabezando esos rankings en materia de acceso a la información pública en materia de lo que son el manejo de los medios de comunicación y las libertades también el Uruguay siempre ha sido muy buen catalogado y encabeza distintos rankings y esto implicaría un retroceso si se vota así como está muy bien bueno Marcos te agradezco por el tiempo por habernos iluminado un poco sobre la realidad uruguaya y esperemos que como bien decís avance pero de forma democrática por lo menos el debate ojalá que así sea mucha suerte y un fuerte abrazo gracias